Hola players, bienvenidos a un nuevo video. Ok, este es el segundo episodio de esta nueva temporada que vamos a entrar a DMZ y traer las mejores partidas acá para el canal. A ver, los pongo un poco en contexto de esta partida. Como saben, ya dije en el video pasado que vamos a ir por las cajas de armas y nosotros ser el objetivo en el mapa de los players para así poder defendernos. Ok, a ver, entramos al marra, por supuesto llevamos una mala racha de extracciones. Bueno, en el primer video, como vieron, los que vieron el video hasta el final nos abatieron y nos hicieron trizas en la extracción y bueno, decidimos volver a desplegarnos, volver a buscar equipo. En eso que seguía la partida nos hemos encontrado unos players que andaban en una moto, en una cuatrimoto y bueno, tuvimos enfrentamiento durísimo con ellos. Creo que era un equipo de cuatro, si mal no recuerdo. Y bueno, tuvimos enfrentamiento durísimo con ellos. Luego fuimos a robar la caja de armas, pero ya se nos había adelantado unos players y bueno, es inevitable ir a quitárselas de las manos. Ok, entonces bueno, les voy a dejar el video a continuación. Dejen su like, suscríbanse y me dejan algún comentario. Nos estamos viendo. Chao. La radiación lo hará. 1-1, buena bala, el químico fue batido. 1-1, la actividad aumenta cerca de tu ubicación, mantente alerta. Llegamos, fue. Auto marcado. Fue. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Ultra 1, atención! El nivel de amenaza exaltó aquí. ¡Habrá resistencia! Tengo un OB avanzado. Vale. Creo que quedemos. Sí, David. Me gusta la sensación que tienes bastante. Sí. Siempre es bueno ir en un solo carro. Porque si llega un player, tú puedes disparar. Tú eres muy bueno con el sniper. Si tú estás manejando, no puedes disparar. Pero también hay otra ventaja. Sí. Y dos en cada vehículo. Te voy a decir una. Si viste que llamada de la serie, cuando me hiciste la primera vez que me subiera, ¿no? La primera vez que me subiera, ¿no? Ajá. Me corté a jugador. Puedo seguir a ese jugador y lo matamos. Claro, es verdad. Qué ventaja. Sí, tienes razón. No, no. Otra uno, marcamos un alijo enemigo en el mapa táctico Asegura el contenido ¡Mano, mano, 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 mano! ¡Mano, mano, mano, que pasó, pues! ¡Soy yo, soy yo! ¡A una granada aturdidora! ¡A los dos los mataron! ¡No eran dos o más?! ¡Me eran dos, sí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí, está aquí, está aquí! ¡Está aquí, está aquí, está aquí! ¡Muete, muete! ¡Hay otro, Hugo! ¡Hay otro! ¡Puete! ¡Puete! ¡Hay otro! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Me asustó! ¡Me asustó! ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¡Viva! 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 ¡El otro modo! ¡El otro modo sin mercado! ¡Páralo, páralo, Hugo! ¡Páralo! ¡Está abajo, está abajo, está abajo! ¡La madre! ¡No, a ti! ¡Le bajé las placas! ¡Le bajé las placas! Ahí, al final, espacito. Y vea la vida, y vea la vida. Y vea la vida, y vea la vida. ¿A ver? Ya, una semtex, una semtex. ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! Está al final, al final, a tu derecha. Ahí, ahí, ahí está. Al final, al final. ¡No hay sin teléfono! ¡Oh, Dios mío! ¡Aguien! Ya, el buen campeo. Ya, yo quedo un buen. ¡Para el que está pidiendo ayuda! ¡Tavi! ¡Para el que está pidiendo ayuda! ¡Tavi! ¡Para el que está pidiendo ayuda! ¡Para el que está pidiendo ayuda! ¡No! ¡Casa de munición aliada! ¡Aquí! ¿Qué munición allí tiene? Ya viste por qué bueno estar los tres en un vehículo, ¿no? ¡Hey, Nickel! Nickel, ¿me escucha? ¡No! ¡Hay otro, hay otro! ¡Hay otro, hay otro, hay otro, hay otro! ¡Otra paja! ¡Puera, puera, puera, puera! ¡Puera, puera, puera, puera! ¡No lo había vacío ya! ¡Necesito munición de pistola! ¡Mira donde disparas! ¡Ahí tiene un UAB! Yo tengo, yo tengo. Ponlo, ponlo, ponlo. ¿Quieres que lo lance? Sí, ya lanzó, ya lanzó. ¡Solicito reconocimiento aéreo! ¡Copiado! ¡UAB hostil! ¡Anila! ¡Otra uno! ¡El helicóptero de ataque está a lombada hacia arriba! ¡Quiero cargar la mochila! ¡Me dejo! Cada vez queda bullada. A veces se quedan bulladas las cosas. Dale, vámonos. ¡Mira! ¡Vamos al helicóptero! ¡Vamos al helicóptero! ¡Vamos al helicóptero! ¡A la caja! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ya, todavía no! Bueno, vamos a echar gasolina al helicóptero y buscamos a esa caja. Vamos a esperar que salgan del edificio. Pekin, conseguí esto. Ahí me da su opinión. Está buena. Tengo la mía, agárrala, agárrala. Marihuanero. Vamos, a cazar, a cazar. Vamos, 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 vamos. Están adentro, todavía es el edificio. Están adentro. Vamos a esperar que salgan. Ya, Hugo, no pushes. No mames. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Sí. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Puchemos, no hay otra Son dos, 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 son dos Uno batido Muertos Falta uno, falta uno, falta uno No puedo ver la mochila Ven rápido a la zona de extracción Vámonos, vámonos por la extracción Vámonos por el edificio de la televisión Regresemos, regresemos No, 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 vamos atrás Búscala, busca la caja Tajo, tajo, tajo Ah, no, lo que podemos hacer es lo mismo que estamos haciendo todas las partidas Deja la caja arriba y nos vamos por la Estación de policía Su puta madre Fueron players Pero cuidado, no sé No sé si fue un misil o algo Vamos, vamos por la televisión A ver Por la televisión, por la televisión No, dejemos la caja Sí, 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 ya la dejé, ya la dejé Vámonos, vámonos ¿Van pa' dónde? Márcalo Hugo, márcalo Está ahí, está ahí Está ahí, punto amarillo Vamos a puchar, vamos a puchar Dale Hugo, vamos a pucharlo Ataque de hornero aliado en camino Coño, pero ¿por qué lanzaron eso? Pongo yo, UAV Sí, 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 lánzalo, UAV Voy UAV avanzado Aquí, 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 aquí Hay otro, hay otro en la caja En la caja al lado El sitio está al lado Vamos, vamos, vamos Aquí, aquí arriba Está subiendo por la escalera Por la forma como se mueve Está subiendo por la escalera Vamos por la tiro línea Por aquí, ven Por aquí hay una tiro línea Acá yo te tiro línea, yo sé Acá yo te tiro, acá yo te tiro Por acá, para Uy, hacia la marca Por eso, ya llegó Por lo que vea, ya llegó Ya llegó, ya llegó, ya llegó Chezbots Tenemos una caja de puntaje Lo voy a interrogar Lo voy a interrogar No, Hugo, pero ¿por qué te separas? Tenemos que irnos Tenemos que extraernos Vamos con Hugo, David, vamos con Hugo Al carro, al carro, ven David, ¿para dónde fuiste? Madre Vente, Hugo, vente Te voy a recoger, David, te voy a recoger Ponte la vía Hay que robarnos la caja Tenemos que llevarnos la caja Vamos a buscar la caja Vamos a buscar la caja Aguanta, ahí va, no te difíciles porque hay gente Se llevaron a buscar la caja Subamos, subamos, subamos ¿Dónde he entregado? Por aquí, por aquí, David Por aquí Ok, todo el mundo al carro Espérame, el carro, Hugo Ok, ok, ok David, al carro Vamos a la tienda Vamos a la tienda para comprar una extracción personal No, 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 vamos a comprar la extracción personal No arriesguemos a perder todo el equipo que tenemos Dame la plata para comprar una extracción personal Dame la plata para comprar yo la extracción Yo la puedo comprar ¿Te la pongo? ¿También la puedo comprar? Tengo de pronto Dale, cómprala Dale, cómprala Eh, le falta David, párame los mil o por ahí ¿Un poquito más? Ya, ya, David, ya No la agarres, no la agarres, Hugo, la estoy usando para, por si si viene un sniper Y veo un hombre elito Y sepárate de la caja, por si si alguien dispara Son humanos, son players, son players, disparen, disparen Vámonos, vámonos Si, 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 vámonos Hay que estar pendiente que van a ir por nosotros Pendiente de ese lado, todo el mundo pendiente Vámonos, 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 vámonos ¡Vamos, vamos, vamos! Vámonos 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 Vámonos